El fútbol continúa en Mariano Melgar y es que en el gramado del Maracaná se jugó la segunda fecha de la liga distrital teniendo partidos muy emocionantes. El campeón provincial Juventus Melgar tuvo un difícil partido ante América y solo empataron por 1-1 en una tarde lluviosa. El partido estuvo parejo y con varias oportunidades para los dos equipos. Juventus Melgar abría la cuenta a través de Luis Salas de penal, más América en el segundo tiempo despertó y halló el empate. Una jugada muy rara que para mí ni siquiera lo tocó, yo estoy cerca de la jugada, pero bueno ya es el árbitro, a veces equivoca, pero así es este juego, así es el fútbol. A veces toca para uno, a veces toca para otros, pero normal, con confianza, logramos el empate por suerte y ya estamos agarrando confianza para seguir más adelante. Creo que nosotros nos complicamos el partido al perder tantas oportunidades de gol, entonces sabíamos que en cualquier momento podía pasar esto, y el otro equipo lo que pensamos, que se iba a tirar patadas y hacer tiempo, que su resultado para ellos era el empate. Otros partidos fueron, Spor Magallanes igualó 2-2 ante Spor Olímpico, 11 Estrellas también igualó por 2-2 con Atlético Municipal, Cosmos Junior venció por 4-2 ante Deportivo Cima y Cruzeiro se impuso ante Los Ángeles por 3-2. La tabla de posiciones tras esta fecha ubica a Juventus Melgar, Spor Olímpico, Atlético Municipal y 11 Estrellas en el liderato con 4 puntos. Cosmos Junior y Cruzeiro salen en segundo puesto con 3 unidades y Los Ángeles, Deportivo Cima, América y Spor Magallanes están abajo con un punto cada uno.